En el Explorers House de Punta Arenas se desarrolló una sesión de gabinete Pro Crecimiento y Empleo que contó con la presencia del delegado presidencial, todos los EREMIS y el ministro de Economía, la ministra del Trabajo y la ministra de Ciencia. En la tarde acá nos acompaña el gabinete regional que fue para identificar los nudos de proyectos de inversión pública. También como nos dijo el presidente, este segundo tiempo es de ejecución, tenemos hartos recursos comprometidos producto de los diversos convenios de programación de diversas carteras con el gobierno regional. El plan de zona extrema que se va a desarrollar, por tanto la tarea que tenemos en este segundo tiempo es ejecutar esos recursos y justamente muchas veces hay trámite en diversos servicios que tenemos que ir destrabando para que se vayan ejecutando con mayor rapidez. El objetivo del gabinete fue identificar todos aquellos puntos que deben trabajarse para seguir progresando en la región, por lo que no hubo mayores iniciativas, sino más bien un análisis de Magallanes. Todos los proyectos que revisamos tanto en la parte de proyectos privados como públicos son prioritarios. ¿Y cuáles son los criterios para definir un proyecto prioritario? En materia de inversión privada son proyectos que algunos de ellos traen muchas fuentes de empleo y por eso son relevantes. Otros tienen que ver, por ejemplo, los turísticos. Los turísticos suelen ser proyectos de inversión de montos no tan grandes, pero con un tremendo impacto en el empleo y por eso son tan importantes. Hay otros proyectos, como los de hidrógeno verde, que a pesar de que tienen un horizonte de tiempo más largo, implica un tremendo cambio que va a hacer nuestro país en un aporte a todo el mundo y que va a cambiar de buena manera, mejorando la calidad de vida y entregando mejores empleos a la población en Magallanes. Entonces también esos proyectos, por supuesto, son relevantes. Y después también hay otros proyectos de alto impacto en empleo y que son condiciones habilitantes para el desarrollo de la industria acuícola como otros que vimos acá. En estas instancias son espacios donde llevamos a la práctica la coordinación. Hablar de coordinación es muy fácil, pero sentarse a ver proyectos específicos y encontrar cuáles son las soluciones a los desafíos de esa coordinación es el mandato que nos dio el presidente y eso requiere la voluntad de todo el Estado y por eso el Gabinete Regional. Identificar para accionar y finalmente poder reactivar la economía de la región son los desafíos previstos en este Gabinete Pro Crecimiento.